Dudo Dudo Aquí es tu lugar Lo dudo Que ya te amé mucho más De lo que te supe amar Lo dudo Sé que nadie como yo Se entregó de corazón Lo dudo Lo dudo Que ya te amé mucho más De lo que te supe amar Lo dudo Sé que nadie como yo Se entregó de corazón Lo dudo Dudo Que te olvides tú de mí Dudo Porque fui parte de ti Seguro que el recuerdo Ahí estará Imposible de borrar Sé Que te queda algo de amor Dentro de tu corazón Fue tan grande la pasión No se puede terminar Una historia sin igual Piensa bien y vuelve ya Aquí es tu lugar Lo dudo Lo dudo Que ya te amé mucho más De lo que te supe amar Lo dudo Sé que nadie como yo Se entregó de corazón Lo dudo Lo dudo Que ya te amé mucho más De lo que te supe amar Lo dudo Sé que nadie como yo Se entregó de corazón Lo dudo Lo dudo Lo dudo Que ya te amé mucho más De lo que te supe amar Lo dudo Sé que nadie como yo Se entregó de corazón Lo dudo Lo dudo Que ya te amé mucho más De lo que te supe amar Lo dudo Sé que nadie como yo Se entregó de corazón Lo dudo Ah, 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 ah Ah, 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 ah Dudo que ya tengamos amor, dudo que ya tengo yo por vos Dudo que ya te ame mucho más, que te sepa valorar Dudo que te olvides tú de mí, dudo porque fui parte de ti Seguro que el recuerdo ahí estará, imposible de borrar Sé, que te queda algo de amor, dentro de tu corazón, fue tan grande la pasión Sé, no se puede terminar, una historia sin igual Piensa bien y vuelve ya, aquí es tu lugar Lo dudo que ya te ame mucho más, de lo que te supe amar Lo dudo, sé que nadie como yo se entregó de corazón Lo dudo, lo dudo que ya te ame mucho más, de lo que te supe amar Lo dudo, sé que nadie como yo se entregó de corazón Lo dudo Dudo que te olvides tú de mí, dudo porque fui parte de ti Seguro que el recuerdo ahí estará, imposible de borrar Sé, que te queda algo de amor, dentro de tu corazón, fue tan grande la pasión Sé, no se puede terminar, una historia sin igual Piensa bien y vuelve ya, aquí es tu lugar Lo dudo, que ya te ame mucho más, de lo que te supe amar Lo dudo, sé que nadie como yo se entregó de corazón Lo dudo, lo dudo que ya te ame mucho más, de lo que te supe amar Lo dudo, sé que nadie como yo se entregó de corazón Lo dudo Lo dudo, que ya te ame mucho más, de lo que te supe amar Lo dudo, sé que nadie como yo se entregó de corazón Lo dudo Lo dudo, que ya te ame mucho más, de lo que te supe amar Lo dudo, sé que nadie como yo se entregó de corazón Lo dudo Lo dudo, que ya tengamos amor Lo dudo, que ya te tengo yo por vos Lo dudo, que ya te ame mucho más, de lo que te supe amar Lo dudo, que te olvides tú de mí Lo dudo, porque fui parte de ti Seguro que el recuerdo ahí estará Imposible de borrar Sé, que te queda algo de amor Dentro de tu corazón Fue tan grande la pasión Sé, no se puede terminar Una historia sin igual Una historia sin igual Piensa bien y vuelve ya Aquí es tu lugar Lo dudo, que ya te ame mucho más, de lo que te supe amar Lo dudo, sé que nadie como yo se entregó de corazón Lo dudo Lo dudo, que ya te ame mucho más, de lo que te supe amar Lo dudo, que ya te yêu de container LO dudo, que ya te ame mucho más, de lo que te supe answering